Bienvenidos a todos y todas seguidores a un nuevo vídeo de Luigi's Mansion. Así es, acompañados con Mario Fanatic. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Pues en el anterior capítulo os dejamos con el suspense de cómo podíamos capturar al Rey Boo. Y aquí lo tenemos. Ir capturando a los Boo y así revisar al resto del grupo. Es una buena estrategia, ¿no? Pues sí. Pero ten en cuenta que a los Boo, como su nombre sugiere, les gusta esconderse y aparecer de repente para dar sustos. ¡Hombre! Boo, Boo, Boo. ¿Qué van a decir? ¿U? ¿O qué? Boo. Pues claro, Boo. Tendrás que buscar bien. Una cosa, majete. Aún no hemos hablado del dispositivo secreto de la Game Boy Horror. Ah, ¿tienes un dispositivo secreto? Ah, ¿sí? Sabía que algún día sería útil y por eso trabajé en él de manera confidencial. Lo he bautizado como detector de Boo. Vaya, es un nombre de secretismo. ¿De qué servirá? Me sugiere algo, pero no sé el qué. No acabo de pillarlo. Profesor Besor, podrías, no sé, especificar. El detector de Boo se pondrá a rojo al acercarse a algo redondo, como los Boo, que esté escondido. Úsalo por todas partes, Luigi. Calma, calma. No vayas a darte la paliza. Ve tranquilo y cázalos. De uno en uno. El truco está en usar el stick de control y el stick C juntos. Que no se te olviden. ¿A dónde quieres ir, Luigi? A la mansión. Pues mira, me parece que queremos ir a la mansión, ¿no? Sí. Vamos a seguir con el modo aventura. O llamarlo así, claro. Adiós de nuevo. Wow. Cada vez da más miedo entrar en la mansión. Ya. Ay, Dios. Eh, pues vale, pues tenemos que ir por aquí, ¿no? Sí. A ver. Eh, eh, eh. ¿Dónde tenemos una puerta posible? Espera. Para. Vamos a coger los Boo's, ¿no? Que había en la primera zona. Ah, sí. Vamos a coger los Boo's. Tienes razón. Adiós, Toa. Qué mono. ¡Mario! Mira la luz blanca. Mira, se pone la amarilla. Cuando hay Boo's, ¿no? Sí. Ah, rojo cuando... Rojo cuando hay algo redondo. ¡Ah! Wow, malditos. ¿En el tesoro? ¿Está en el tesoro? No. No. No puedo hacer nada. No puedo entrar solo. Voy a... Era en el cuadro. Ah, oh. ¡Bambo! ¿Pero pájaro? Ya lo tengo. No, no lo tengo. ¡Va! ¡Bien! Sí, lo tengo, sí. Primer Boo. ¿De 50? ¿En serio que hay 50? Anda, ya has casado tu primer Boo. Pero no me dices 50. Llevo detrás de ellos... Bueno, mucho tiempo. Continúa. Lo que está claro es que a alguno les gusta nada la luz. Se ven encerrados en una sala iluminada. Como pueden, se esconderán dentro o debajo de los muebles. Por eso creo que si encendemos todas las luces de la mansión, podremos encontrarlos en un periquete. Eso es evidente. ¿Qué dices, jovenzuelo? Estoy de acuerdo. Ahora vamos a registrar este Boo y los datos que tengas. ¿Guardamos, no? Sí. Tengo cuidado, Luigi. ¿Y por aquí? También hay. Una pelota. Creo que es ahí. Soy a la múdica. ¿Me buscabas? ¡Uy! Me lo he cargado, chaval. Casi se te escapa. Pero a mí no se me escapa nadie. Oye, Luigi. ¿Pero qué? Muy bien. Ahora vamos a registrar a este Boo y los datos que tengas. Ven cuidado, Luigi. Vale, aquí tenemos otro. Nada. Pelota Boo. Nada. Vuelve a mirar en los muebles. Hola. No me lo esperaba. La verdad es que yo tampoco. Me parece que está ahí. Un poco de Game Boy Advance de Game Boy Advance de Game Boy. Ah, vale. Tengo Game Boy Advance. Eh, estás en rato, Luigi. Eres un fenómeno. Ahora vamos a registrar este Boo y los datos que tengas. Bueno, pues vamos a probar un truco que me dijo un amigo el otro día que consiste en tu apuntas con la Game Boy Horror y lo que consigue es esto. Apuntas a un espejo, apuntas a un espejo, le das a la A y te transporta al salón. Eso sí, es un truco no apto para personas que se mareen con facilidad, ¿no? Sí, porque banea bastante. Bueno, ahora vamos a mirar en las anteriores salas que hemos estado que también habrá bus, ¿no? Sí, esta es la más cercana. Vale, aquí también hay otro. ¡Mario! ¡Oye! ¡Mario! ¿Nada? ¡Oye! ¡Aquí lo que está ahí! ¡No, no, no! ¡La bomba, bu! ¡Es este, es este, es este! ¡Aquí está, bu, burbuja! ¡Matito! ¡A mí nadie me quita PC! ¡Bien! ¡Te lo llevas! ¡A mí nadie me quita PC y se escapa de mi aspiradora! ¡Ole! ¡Oye! ¡Luigi, pero qué! ¡Muy bien! Ahora vamos a registrar este bui y los datos que tengas. Eso da igual, porque siempre lo hice. Ya. ¡Te he enviado el gris! Vale, pues vamos a ir a esta sala. ¡Mario! A ver. Y como no, hay otro. Aunque este no se ha alejado mucho, ¿no? Creo que no, porque salieron de aquí. Oye, ¿y si vuelvas a aspirarlo del ángel? ¿Le doy otra vez al botón? No pasa nada. Bueno. ¿Y al otro? Bueno. ¿A que haya algo? No. ¿Pelota? Que siga habiendo en las cajas. ¿Qué lo he visto? ¡Bien! Lo he visto. Siga habiendo en las cajas. ¡Ahí lo tenemos! ¡Amiga! ¡Gamáme Game Boy! ¡Otra vez Game Boy! ¿Uno era Game Boy? ¡Maldito sea! ¡Ese es rápido, eh! ¡Rápido! Pues ha ido al pasillo. Pues allá vamos. Allá vamos. ¿Maldito? Se ha metido ahí. Ya no podemos ir. Bueno, no pasó nada. Oye, pero maldito. Ese te tira con las de bolos, tío. ¿Eh? ¿Has llegado a un flotante? ¿O serio? No, creo que esta vez sí que hay. No hay, Bu. No hay. Entonces, ¿qué hacemos? Miro a ver a la Y. Y. Ahora, pero... Está ocupado. La verdad es que me da miedo irme porque esto está lleno de Bu. Siga habiendo por esta zona. Vaya, parece que ese también conoce a los Bu. ¡Oye! Pues tendremos que bajar abajo, ¿no? ¿Y si es Mario? No, no creo que sea con tanta facilidad, ¿verdad? No, sería muy fácil, ¿no? Si no este juego. ¿Y ahí, enfrente? Aquí. No tenemos la llave, ¿no? No. Es que pensaba que iba sin llave. Esto sí, ¿ves? Vale, pues hay que bajar. ¿A quién lo hemos bajado antes? No. Vaya, pues no sé. Alucinaciones mías. Seguro. ¡Mario! ¡Mario! ¡Para, pollita! Pa-para, para, para. Joder, en serio. Me encanta esa música, ¿eh? Sí, a mí también. Pues parece que ahí no hay nada. Pues, ¿sabes qué? No se me ocurre absolutamente nada. A ver. Arriba. ¡Claro! ¡Arriba! Tenemos que ir a la habitación de Arturo, Lidia y Musarapits. Es verdad. Pero me parece que vamos a ir dejándolo. Pues sí. Eh... ¡Oh, wow! Había un búo volando por aquí. Ve con pies de plomo. Pues no os iré dejando aquí. Esperemos que os haya gustado mucho este vídeo. Dadle like. Y suscribíos al canal. Y hasta la próxima. Adiós a todos. Adiós.